Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación en esta rueda de prensa. En segundo lugar, como no puede ser de otra manera, saludar al alcalde de Pedrosa, de la Vega, Arturo, y por supuesto también al alcalde de Saldaña, Adolfo, que han tenido a bien acompañarnos en la mañana de hoy. Muy especialmente, tengo que agradecer al delegado territorial el que haya podido hacer, en colaboración con la Diputación Provincial, y posibilitar esta jornada de trabajo de la Comisión de Coordinación de Delegados Territoriales. Pero muy especialmente quiero agradecerle a la presidenta de la Diputación Provincial de Palencia, a María Ángeles Arnissén, la posibilidad de que podamos los delegados territoriales hacer esta sesión de trabajo, que como saben la venimos haciendo de manera itinerante a lo largo y ancho de la comunidad autónoma. Tocaba hoy, en este martes y 13, aquí en la provincia de Palencia, y hemos decidido, ella sí me lo propuso, que fuera aquí en la Olmeda. Un sitio que es símbolo, por supuesto, de un rico pasado, de una rica historia, pero sobre todo que es un lugar de proyección al futuro, en el sentido de mantener este ámbito cultural e histórico como un ámbito turístico. Y en ese sentido yo no puedo sino darle la enhorabuena a la presidenta y a la Diputación Provincial de Palencia por el trabajo que aquí se viene realizando. Una reunión de trabajo, la que estamos celebrando, en el cual tenemos un hilo conductor fundamental. Una vez que el presidente presentó, como saben, en la provincia de Soria, el mes pasado, en Villaciervos, el plan de transformación y modernización de las delegaciones territoriales, hoy queremos, como digo, en ese hilo conductor, trabajar sobre todos los aspectos que tienen que ver con la función pública. La función pública, que es fundamental. Nuestros empleados públicos son el armazón, son el alma mater, del actuar diario de la Administración Regional. Así nos lo recuerda siempre nuestro presidente Alfonso Fernández Mañueco. Y en ese sentido, y en nombre de él, quiero transmitir a todos y cada uno de los empleados públicos de nuestra Administración, bueno, pues nuestro agradecimiento por ese trabajo espléndido que en todos los sectores y en todos los ámbitos se viene realizando. Nosotros no podríamos responder a las necesidades que tienen nuestros ciudadanos si no fuera gracias, precisamente, al trabajo encomiable y al esfuerzo y dedicación y compromiso que tienen todos y cada uno de los empleados públicos. El presidente siempre nos insiste en la necesidad de conseguir una administración pública, una función pública lo más profesional, lo más moderna y que esté al cabo de las necesidades de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Por ello, previsiblemente, este jueves aprobemos la nueva oferta de empleo público del año 2022. Una oferta de empleo público que, en primer lugar, yo quiero significar que viene marcada por esa idea de compromiso con el empleo público que tiene el presidente Alfonso Fernández Mañuco. Una oferta de empleo público que se va a traducir en la convocatoria de 3.217 nuevas plazas, de las cuales 2.452 son de nuevo ingreso y 765 tienen un carácter relativo a la promoción interna. Si a estas 3.217 plazas le subamos los procesos que en el mes de mayo iniciamos de estabilización, estamos hablando de más de 13.000 plazas a lo largo del año 2022 que, bien a través del nuevo ingreso, bien a través de la promoción interna o bien a través de los procesos de estabilización, la comunidad autónoma tiene puesta en marcha y que responden precisamente a ese compromiso con el empleo público al que antes me refería por parte del presidente y el gobierno de la Junta de Castilla y León. Significar que de esas 3.217 plazas, que, como digo, previsiblemente se aprobarán el próximo jueves en el Consejo de Gobierno, el 10% se reservan a personas que tengan algún tipo de discapacidad. Y de esas 3.217 plazas, significarles que 2.452 son turno libre, de las cuales a la Administración General corresponden 799, 1.085 son de docentes y 568 de estatutarios sanitarios. Por otro lado, las 765 plazas de promoción interna tienen 760 de Administración General y 5 de estatutarios. Miren, nosotros estamos apostando, y de ahí estas 765 plazas de promoción interna, estamos apostando por el desarrollo de la carrera profesional. Y en ese sentido, les quiero significar que estamos duplicando en este año el número de plazas que se dedican a la promoción interna respecto a las que se ofertaron en el año 2021. En el año 2021 se ofertaron 402 plazas y este año se están ofertando 765 plazas. Esta es la nueva oferta de empleo público que, como les digo y les insisto, tenemos previsto aprobar en el próximo Consejo de Gobierno que se celebrará pasado mañana y que viene a contribuir a esa idea que antes les señalaba de una función pública profesional, de una función pública moderna y que dé respuesta a las necesidades de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Significarles también que queremos cerrar el año convocando las 16 convocatorias de los procesos selectivos de estabilización, dado que nuestro objetivo, el objetivo de la Junta de Castilla y León, es conseguir que se reduzca a un 8% precisamente la temporalidad de nuestra Administración como viene estableciéndose por la Unión Europea y por las distintas normativas. Como ven, un compromiso con la función pública desde el punto de vista de la captación del talento, a través de los propios procesos de carrera profesional, tanto de carácter vertical como de carácter horizontal.